Villahermosa, Tabasco. 16 de marzo. En rueda de prensa concedida ayer en la sede solastequista, Romero del Valle, insistió en que se tiene que poner un hasta aquí a las malas decisiones del Consejo Estatal, destituyendo al secretario técnico del órgano electoral, Armando Javier Maldonado Acosta. Ha quedado evidenciado ante el pueblo de Tabasco que el Instituto Electoral y el máximo órgano jurisdiccional en la materia, se han constituido en serias amenazas para la normalidad democrática en el proceso electoral en marcha, al empeñarse en obstaculizar a toda costa, en evidente contubernio con el PRI, el registro de la coalición que conforman los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, expuso. De nueva cuenta añadió y por segunda ocasión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, él estableció sin lugar a dudas, que el Partido de la Revolución Democrática, cumplió adecuadamente con los requisitos exigidos por la Ley Electoral del Estado de Tabasco para participar de manera coaligada en las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos. Hizo un llamado a los diputados integrantes del Congreso del Estado, para que a fin de proteger las instituciones públicas, así como los intereses de los tabasqueños, procedan a través de los mecanismos legales establecidos, a la destitución de los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, y consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y en su lugar, designen personas de probada solvencia moral y profesional que garanticen un proceso electoral democrático. Por su parte, el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández, y Antonio Cifuentes, representante del Consejo Estatal del Partido de Trabajo, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, coincidieron en que es necesaria la pronta renuncia o destitución de Armando Javier Maldonado, a costa de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.